¿Qué tal chicos? Soy Heria y bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones de Lord of Ravage, ¿vale? Un roguelike que llegará dentro de muy poquito, en el que somos el raid boss, bueno, somos el boss de una mazmorra y tenemos que ir gestionando nuestras tropas y tal para derrotar a los héroes. Es un poquito como lo que fue, ¿cómo se llama este juego? Iratus, creo que era, ¿no? Creo que era Iratus, no me acuerdo. O sí, ¿no? Iratus, ¿puede ser? Bueno, en fin. Pero antes de ello, ¿vale? Quiero presentaros una plataforma que es con la que vamos a probar este juego. Y es que puede que esto os interese. Me ha contactado una plataforma, ¿vale? Que se llama Game Round, que está de puta madre, Game Round.com, en la que podéis ser beta testers de juegos indies, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si te interesa un juego de los que está en la plataforma, puedes jugarlo absolutamente gratis, con la única condición de que dejes una review. Al jugarlo, ¿vale? Hay unos requisitos, jugarlo durante unos 30 minutos, más o menos, dejar una review. Si lo haces bien, si lo haces correctamente, ganarás unos puntos. Y con esos puntos podrás canjearlos por, inalámbricos, no, periféricos, ¿vale? Está genial. Aquí tenéis la página, ¿vale? Game Round.co. Tendréis el enlace en la descripción para suscribiros con mi link de referido, ¿vale? Agradecería mucho que lo hagáis. Se suscribe muy rápidamente. Tú suscribes, confirmas el email y ya. Entonces, te bajas un launcher, que es este de aquí, ¿vale? Ahora os lo enseñaré. Te bajas un launcher y con ello puedes jugar a los juegos que estén actualmente disponibles para testear. Han estado disponibles unos cuantos, ¿vale? Por ejemplo, mira, el Run Genesia, que lo subimos hace unas semanas al canal, que es un Ord Survivor muy chulo. Había otro por ahí que he jugado también. Set After también lo he jugado. March March lo traje también al canal. Kick Bastard lo he jugado bastante. Zombie Soup lo subí también creo que hace una o dos semanas. O sea, duran más o menos dos semanas en testeo, ¿vale? En lo que la gente los va testeando. Y es muy sencillito. Te vas a hacer el launcher y una vez lo tienes, lo instalas y demás. En fin, aquí puedes obtener puntos, como veis, y puedes canjearlos por teclados, ratones, pues cosillas, merchandising, periféricos, o sea, cascos. Está genial, ¿vale? Una vez te instalas el launcher, es este de aquí, ¿vale? Game Round. Aquí tienes los juegos disponibles. Simplemente eliges el que quieres, le das a instalar y a jugar. Bad Boy también lo traje al canal hace unas cuantas semanas y me encantó este juego. El Chronicles of Heroes me suena bastante también. Tenemos Immortal, Path of Kami, quizás si queréis puedo traeros estos juegos también en los próximos días. Hoy vamos a jugar este, ¿vale? Lords of Ravage. En fin, es muy sencillito. Opa, os suscribís con el enlace que tendréis en la descripción, ¿vale? Que es mi enlace referido. Os suscribís y demás. Instaláis el launcher y ya está. A jugar, lo instaláis y le dais play, ¿vale? Así de fácil. Se abrirá el juego, si tienes espacio en el disco duro, evidentemente. Y juegas durante media horita, ¿vale? Media horita y una vez acabas de jugar, dejas una review y listo. Los desarrolladores lo ven, me imagino que lo aceptarán o no, si está correcta la review, etc. Y te darán X cantidad de puntos. Esos puntos luego, dentro de un tiempo, cuando tengas suficientes, los canjeas por algo. Teclados, ratones, merchandising, cascos. Me imagino que irán poniendo más puntos, ¿vale? Entonces, está genial porque es una plataforma en la que podéis ser parte del desarrollo de un juego, Betatesters, y además jugáis gratis al juego, sin ningún tipo de coste, en lo que dure el tiempo de review, ¿vale? Que igual puede ser dos semanas. Jugáis completo. No sé si será una versión demo o será la versión completa, ¿vale? Pero es genial. Y cada semana ponen juegos nuevos. 4, 5, 8 juegos nuevos. Entonces, es una forma de jugar gratis, ¿sabes? Y además ayudáis a los desarrolladores. Y me ayudáis a mí porque os suscribís con mi enlace, lo cual es maravilloso, ¿vale? Así que echadle un vistacito y probemos este juegazo, ¿vale? Que es un roguelike. En fin, Lord of Ravage. Este juego saldrá en español a lo largo de, bueno, lo que queda de 2022, que son dos mesesitos. Y nos ponemos en la piel del jefe de una mazmorra, si no me equivoco. Como Iratus y como... Había otro más, tío, que no recuerdo cómo era. Que eras... Eras el malo y tenías que defenderte de los héroes. No me acuerdo cómo se llama, pero me gustó bastante. Así que... Pero momento, ¿qué he hecho? Tutorial mejor, ¿no? Vamos a aprender a jugar. Estoy grabando. Tengo audio. Sí, ¿no? Además, los gráficos están geniales, tío. Me mola muchísimo este apartado artístico. Que son como planos, pero a la vez en 3D. Es una cosa extraña. Y se trae en español, ¿eh? Su majestad, Lord Verol ha llegado con un reporte, con un mensaje. Dejadle pasar. Mi rey. Me temo de que traigo malas noticias, ¿puede ser? El enemigo continúa atacando nuestros flancos. Si esto continúa, la derrota no estará lejos, ¿no? Nuestros suministros se están agotando. En este momento tenemos solo 3 cajas de medicinas. Y la comida no queda suficiente para más de 7 días. Vale, incluso con las raciones reducidas. Hemos perdido los últimos 5 magos, pero lo más importante de todo. Mi rey. Nos estamos quedando sin guerreros. Así que quiero preguntarle. No, Verol. El veredicto de tus caballeros no es discusión, ¿no? Bajo estas circunstancias considero razonable... Ah, no. Considero que sus órdenes son poco razonables, ¿no? Y desastrosas para nosotros. Sus caballeros han asesinado a 28 personas desarmadas. Tienen que enseñar, no sé qué, la sangre de los inocentes, bla, bla. Ok. ¿Les consideráis inocentes? Nuestra armada está hambrienta o sedienta, ¿no? Y están escondiendo los suministros de comida de nosotros. Dicen, les ofrecimos plata en lugar de espadas. Y ellos rechazaron la plata. Bueno, un poquito mucho texto, ¿no? Supongo que esto es la excusa para poder atacar y poder... Hagamos un skip y ya está, ¿vale? Como está en español, pues nos centraremos en la historia y verás un poquito más. Yo lo que quiero ver es el gameplay, ¿de acuerdo? Claro, me parece que Verol se revela contra el rey, ¿verdad? Turno del jugador, ¿vale? Haz clic en una unidad para seleccionarla. Ok, bienvenido a Lord of Ravage. En este tutorial aprenderás los conceptos más básicos del juego. Empecemos por el sistema de combate. Ok, en este combate jugarás como Lord Verol, el líder de los caballeros... Bueno, los Dread Knights. Y un excelente luchador que se hace más poderoso a medida que progresa la batalla. ¿Vale? Siempre tendrás el primer turno. Tus unidades pueden tomar turnos en cualquier orden. Ahora haz clic en Verol para seleccionarla y... Vale, y puedo mantener aquí para rotar la cámara. Bien, coño. Verol tiene diferentes habilidades a su disposición que puedes encontrar en la parte baja de la pantalla. Algunas habilidades pueden hacer hit a la línea front. Vale, utilizaremos el main en un arquero. Un momento, gente. Estoy un poco rayado porque me estaba yendo un poco mal el OBS, pero parece que va bien, ¿no? Ok. Ok, ¿qué es el main? Esto. Hace 100% de daño y aplica un stack de heridas horribles. A ver... ¿Dónde? Ha dicho en el arquero. ¡Qué guapa el tipo de salud! O sea... Ah, mira, aquí veo la vida. 6, 64, 80... Qué chulo, ¿no? Vale, actualmente Verol tiene suficientes puntos de acción para usar una única habilidad. Vale. Hay que terminar el turno. Se ha muerto. Lorberro recupera su vida lentamente entre batallas. Minimiza el daño, ok. Vale. Avance cauteloso. 100% de daño a un único objetivo y aplica dos stacks de resiliencia a sí mismo. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia reduce todo el dinero recibido un 5% por stack. Coño, está de puta madre, ¿no? Resiliencia. Puedes ver la intención del enemigo en el panel de intenciones, aquí arriba. Ah, vale. Qué chulo eso, ¿eh? Gracias al escalado, Lorberro se hace más fuerte mientras progresa la batalla. Cada dos turnos desbloquea diferentes bonus. Incrementa su fase de combate. Ahora mismo ha entrado en fase 2 y ganado 1 de AP, o sea que puede utilizar dos habilidades, pero pierde 20% del daño que realiza. Esto significa que con cada habilidad realiza menos daño, pero puede realizar dos habilidades. Cada unidad puede almacenar diferentes puntos de acción, ¿vale? Vale. Seleccionalo y utiliza el cliff en cualquier objetivo. Hace en toda la línea frontal, ¿vale? 80% hace menos daño. Vale, hace más daño a uno y menos al otro. Tanto a este y luego un poquito menos al otro. ¿Puedo volver a hacer esto, no? Vale, lo entiendo. Me está molando, ¿eh? Esto me está molando, este juego que flipas. Bueno, entonces si hay problemas de FPS o lo que sea, me imagino que es porque, a ver, está en beta testing el juego, ¿sabes? Soldados, estamos bajo ataque. El rey Acelín nos ordenó... Vale, sin condiciones, no sé qué. Abrir las puertas u os uniréis al resto de cuerpos. Sí, señor Berro. Ojo. Sus órdenes son defender al rey Acelín. Vale, liberaré al resto de caballeros, no sé qué. Vale. O sea que el juego también tiene su lore. Eso está muy guapo, ¿eh? Stand your ground. Eso es como... Mantener las posiciones o algo así. Está muy guapo el gráfico, los gráficos del juego, ¿eh? ¿Qué es esto, refuerzos? Dread Knights. ¿Dread Knights qué? ¿Es como caballeros de la muerte o algo así? Lidaremos con ellos. Mantener al rey ocupado, ¿no? ¿Campeones de Walkling? ¿De Walkling? Lo que sea. Tienes que tener cuidado. Esta vez tienes que derrotar... No, tienes que defenderte de héroes enemigos. No esperes derrotar a estos enemigos en una batalla. Mientras que tus defensores probablemente mueran. Tienes hasta tres batallas para derrotar a los héroes. Estos héroes son mucho más poderosos que las unidades normales, ¿vale? Capaz de escalar y hacerse más fuerte como el Orberol. Entonces, tienes 160 de vida, ok. Normalmente el combate empieza con la fase de refuerzo. En esta fase puedes colocar hasta cuatro unidades. ¿Vale? Empieza colocando un guardia negro. ¡Uh! Qué guapo esto, ¿no? ¿Qué estratégico es esto? Vale, otra buena adición es el Spellsword. Es un guerrero muy versátil que garantiza liderazgo y más poder con cada ataque. Colócalo en la frontline. ¿Vale? Por último, el caballero teniente en la backlane. Es una unidad de élite, ¿vale? Lo que significa que tomará de dos, dos de hasta cuatro turnos. ¿Cómo? Ah, no, cuatro slots de combate. ¿Cómo es esto? Toma de dos de hasta cuatro slots de fase de combate en lugar de una de las unidades regulares. Es una buena idea cubrirlo mientras gana poder para sus aliados, ¿no? Cuando sus aliados caigan. ¿Qué lo pongo atrás? Ahora coloca el combate. O sea, empieza el combate. A ver. Ah, es de esto. O sea, lo de cada unidad ocupa uno, puedes poner hasta cuatro. Él ocupa dos. Por lo cual solo he podido poner uno, uno y dos. Ya lo he entendido. Los guardias negros son defensores de la front line. ¿Vale? Pueden usar visión de terror que hace que los enemigos sean más vulnerables a las habilidades. Ok, ok, ok. ¿Qué es visión de terror? Aplica marca a un enemigo. Esta unidad recibe 20% más de daño. Las habilidades que seleccionan objetivos aleatorios priorizan a esta unidad. Uh, qué guay. O sea, las habilidades que hacen ataques aleatorios, en plan, ataque aleatoriamente tal, priorizan al que esté marcado. ¿Y a quién marco? Ah, que marque a este, ¿no? Párate. A ver, tengo que marcar a este obligatoriamente. Esto gasta tres habilidades. ¿No? Le he quitado siete. Selecciona la Spell Sword. Y utiliza Shadow Barrage. Hace 40 por 40%. O sea, cuatro de daño a enemigos aleatorios cinco veces. Vale, por último, el Teniente. Ay, perdón, he saltado. Tiene la habilidad pasiva un Relenting. Al final del turno, atacar a un enemigo aleatorio y consumirá una carga de estabilidad. Esta habilidad no activará ninguna carga, ok, de otras cosas, ¿no? Vale. Como está marcado, priorizará en él. Todas tus unidades han gastado todas sus acciones. Continúan la batalla hasta que pierda, supongo, ¿no? ¿No puedo utilizar nada? Solo tengo un punto de acción. Este consume dos, este cuatro. Vale. ¿Vale? Heridas. Hostias. Joder. Intentemos matarlo, pero no creo que ocurra, ¿no? ¿Cuánta vida le queda? No puedo verlo por el esqueleto este. Ruination. Ruination. Haces 12 de daño a un objetivo normal y le aplicas... Ah, le añadas un poder a tu líder. Herida. Vale, ¿y tú? Crush. Treinta y uno. Le vuelve a focusear. Posh. Más cuatro clases de... Experiencia a la clase, dice. Vale. Como una de tus unidades ha muerto, tengo una fase de combate en la que puedo reemplazarlo hasta por dos unidades. ¿Otro Spellsword? Podría poner un Dreadknight, ¿no? Espérate, ¿qué pongo? Coloco un Dreadknight, vale. En el campo de batalla. Es un luchador de frontline muy poderoso. Que aplique heridas y no sé qué. Y tiene habilidades defensivas. ¡Qué guay! ¿Qué tienes? Añade 20 de armadura y aplica dos stacks de resiliencia a sí mismo. ¿Qué significa el cuatro? Ah, cuatro turnos de recarga, puede ser. Mira, si el enemigo tiene menos del 50% de la vida, le aplica Decay. ¿Qué es el Decay? Decay. Decay hace 20% de daño verdadero, ¿no? Al principio del turno. ¿Y si me añado esto? Vale. Decay. Vale, ahora tú. El tío sigue marcado, este tío. Decay, marca. Le queda un turno de marca, ¿no? Vale, le quedan 32 de vida a este, ¿no? 32. Ok. No puede atacar. Está casi muerto este pavo, ¿eh? Ha muerto, puedo poner otra unidad. Ok. Un arquero. ¿Qué pongo? No puedo poner nada, ¿por qué no puedo poner nada? Ah, sí que puedo. Lo arrastro. Soy imbécil. Vale. Combate uno de tres. Uno menos. ¿Tú qué tienes? Pasiva. Decay. Cuando hace daño a un enemigo, le aplica heridas graves, ¿no? O sea, este tío ya aplica de forma pasiva las heridas graves. Vamos a por este, ¿no? ¿Cuánto lo ha quitado? Vale. Hay que focusear a uno siempre, ¿eh? Full focus a uno. Mira, puedo utilizar el teclado. Uno, dos, tres, ¿sabes? Si no puedes atacar, ¿no? Sobrecarga al codificar. Vale, se ha quitado. Vale, se ha muerto. No, cancel, cancel. Está muy tocado este, ¿eh? Dios. Me los matan. Dos de vida. Ah, está muerto. Se cae muy tocado, ¿eh? Casi, tío. Casi, ¿eh? Y eso que me... Casi me cargo a dos. Bueno, creo que el desenlace de la batalla era el que es y nos lo advirtieron. Segundo combate. Coloco una unidad. Vale, empieza el combate. ¿Esto qué es? Vale, el teniente atrás. Voy a poner dos más, ¿no? Este, por ejemplo, y un Dreadnike. ¿Y esto qué es? Son dos puntos de Edict. Ganas dos puntos por turno. Edict no se puede utilizar en combates de voces. Decíame tu Dreadnike. Tu Dreadnike es un gran objetivo para el Edicto de Ambición. Selecciona tu Dreadnike y usa Shadow Armor. Vale. Shadow Armor añade armadura y reduce el daño recibido de los ataques. Pero tiene gran cooldown. Ahí. Vale, vale. Desplaza ambición, no sé cuánto, y suéltalo. ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí lo puedo volver a usar. ¿Puedes forzar a tus unidades a retirarse del combate? Y... Deploy es como... Joder, no me sale la palabra deploy. Desplegar. A tu líder en su lugar, vale. Esto puede salvar... Ah, vale. Vender al líder. O sea, se van y vendan al líder. Esto puede salvar alguna de tus unidades. Para guardar recursos para mejoras potenciales. Ok. Vale, ya entiendo. Aplica dos stacks de focus a un aliado. El líder realiza 25% de daño enemigos laterales 5 veces. A ver. Ah, pero esto me lo puedo guardar, ¿no? Me lo paso ya. A ver, ¿esto qué es? Ah, esto es lo de marcar. Tío, espero que no haya muchos problemas de FPS, ¿eh? Porque veo todo el rato que pone sobrecarga de codificador y me asusto. ¿Cuánto vida le queda? Le queda muy poquito este tío, ¿eh? ¡Cruishing blow! Le quedan dos... Creo que le mata ahora con la pasiva. ¡Qué guapo está, ¿no? Parece que las fuerzas de Valheim se están retirando por ahora. No dudará en volver más tarde. Tus caballeros han luchado valientemente otra vez, pero... Reconsideraré el veredicto. O el mandato, o algo así, ¿no? Serán sentenciados a cinco años de... De prisión. Una vez la guerra termine. ¿Qué? Esto es un insulto. Estos caballeros han salvado su vida. Al mismo tiempo, estos caballeros desobedecieron una orden directa. Han cometido crímenes de guerra y traición. Bueno, traición, supongo que es traición. Deben ser castigados. Sus órdenes es lo único que nos ha llevado a esta situación. Eres corto de miras, Berold. No podemos construir en nuestro futuro con miedo. El miedo es el único lenguaje que ellos entienden. Es necesario, ¿no? Tú y toda la gente deberías saber esto. Tú autorizaste la creación de los Dread Knights. El miedo es únicamente una herramienta, no la única herramienta. He tenido suficiente de tu insubordinación, Berold. Vale, este no sé qué, este es tuyo, Berold. Vale, ya lo veremos, joven rey. No te atrevas, Berold. No me has dejado opción, Aceline. Toma. No me has dejado opción, Aceline. Toma. Esto me recuerda un poquito a lo de Arthas y User. ¿Te acuerdas ahí? Bueno, tampoco, saliendo muchas distancias. Dread Knights. Durante mucho tiempo hemos sido el baluarte de un rey ingrato. Pero ahora tomamos nuestro destino en nuestras propias manos. Os llevaré a la grandeza. Os prometo que encontraremos el artefacto de gran poder. El poder que posee, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Qué me dejes, España? Gente, hasta ahora el juego, ¿qué tal? Y suben de nivel, como si fuese el Darkest Dungeon. Uff, recompensa de misión, 200 monedas y 100 de experiencia, ¿no? Ahora, Berold es libre del rey Aceline, de los servicios del rey Aceline. Como mata reyes, ha sido proclamado señor de la desesperación o algo así, ¿no? Señor, espérate, que lo dije antes. Señor de la qué? Un segundo, ¿vale? Ah, que aquí no lo tengo. No me acuerdo, señor de la no sé qué. Es el título del juego, coño. Condenados a ser casados por siempre por el pacto del Zenith. Por las fuerzas del pacto del Zenith. Vale, después de cada misión épica, ganarás recompensas y experiencia única de clase. Una experiencia cuando una unidad entra en la batalla y dos de experiencia cuando muere. Las unidades incrementan sus estadísticas en medida que suben de nivel. Qué guapo, tío. La invasión ha comenzado. ¿Puedes ver las misiones o qué? Vale. No tengo suficientes tropas. Tienes que reclutar más. Vale. O sea, que da igual que se mueran. Si esa unidad muere, no importa. Porque gana experiencia de esa clase de unidad. ¿Sabes? Eso está bastante guapo. Vale, ¿qué hago? Esto me cuesta 18 monedas, ¿no? Ah, es una misión. Vale, me recompensa con esto. Fuerzas masivas. Vamos a empezar por la primera, ¿no? ¿Y esto? ¿De aquí? Son las misiones que podemos hacer, ¿no? 1.25. Vale. Progreso de conquista de la región. Vale. Management. Nuestras fuerzas. Puedes ver una lista de las unidades disponibles en este momento. Vale. Algunas de tus unidades están considerando formar parte de la alianza oscura. Estas unidades pueden ser mejoradas con nuevas habilidades. A ver. Haz clic en el botón de más. A ver. Eres herida de la facción de esta unidad a la que esta unidad pertenece. Gana mejoras, no sé qué. Hazte un máximo de más uno. Vale. Que puedo seleccionar una de ellas. Claro, una habilidad nueva, ¿no? Impalar. 800% del daño a un enemigo y a otra vez 120% al que esté detrás. Esta unidad gana 3 de poder por cada punto de habilidad. Ah, puedo... Tengo que comprarlo, ¿no? Esto es una pasiva. Ganas un punto de habilidad y colocas esta habilidad en cooldown. Eso es muy bueno. Pero vale. ¿Y ahora qué? Mejorar las unidades cuesta oro y conocimiento olvidado. Puedes obtener estos recursos en misiones. Ahora pues es todo lo necesario para jugar los Ravage. Puedes intentar jugarlo por ti mismo ahora, ¿no? Eso es el tutorial. O sea, tenemos aquí el new game. Podemos jugar... Vale. Tenemos very easy, que baja la vida de los enemigos mucho. Y el poder en fácil, normal. La dificultad normal. Habilidades del Lord. Diferentes personajes que irán llegando más adelante. A ver, hagamos un par de combates más. Bueno, el lore ya... Cuando esté en español... Lo veremos bien, 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 ¿vale? Quiero hacer un combate por mi cuenta. Vale. Supongo que nos asedian y eso, ¿no? Ok. Dark Priest. Este es élite. Vale, el Dark Priest hay que colocarlo. Vale. Y ritualista... ¿Cómo sé yo cuál es Frontlane, tío? O sea, ¿cómo sé yo cuál es buena en Frontlane? El Spellsword es bueno en Frontlane. ¿Aquí puedo ver sus habilidades y demás? Sí. Proteger, incitar... 200 de vida tiene este. Claro, no hace falta que les mate a todos en el primer combate. ¿Entendéis? O sea, yo tengo que lidiar con estos tíos, que son los que van avanzando en la mazmorra. Y puedo matarles en el primer combate, en el segundo o en el tercero. En el tercero supongo que está Lorberol. Esto es como aquel juego, tío. No me sale el nombre. Seguramente uno de vosotros me lo diréis, ¿vale? Que es lo mismo. Es una mazmorra. Tú tienes como un centauro, que es el boss. Y tienes como varias habitaciones en las que vas poniendo trampas. Trampas y unidades tuyas. Y los héroes van avanzando y van sufriendo las trampas. Sufriendo el combate de tu ser, de tus monstruos y tal. Y luego, si pueden sobrevivir todo eso, llegan hasta el boss final, que es tu centauro. ¿Sabes? Que tiene habilidades y tal. No recuerdo el nombre, tío. Pero luego también estaba Liratus, que era parecido, ¿verdad? ¿Esta unidad tiene una vida extra? Vale. Vale, dos de habilidades clases. ¿Esto qué es? Resetea el cooldown de un aliado. ¿Ok? Esto es gratis. Un seguidor consigue 10 de poder y muere al final del turno. Como último aliento, ¿no? Añade 20 de vida máxima y aplica taunt a un aliado. El líder realiza 25 de daño a un enemigo. El líder gana 20 de armadura. Vale, ¿tú qué tienes? Aplica un stack de resiliencia a un aliado y hace 100% de daño a un objetivo aleatorio. Vale, pues resiliencia aquí. Vale. ¿Tú qué haces? Pasiva. Aplica un stack de heridas horribles a un enemigo. Vale. Ah, no. A cada enemigo. Hace 3 de daño a un enemigo. El daño realizado incrementa 80% si el enemigo... Ah, no. El 80% del poder del enemigo. Tengo un solo ataque. 20, 25, 35. Wow. Gana 80% del poder del enemigo. O sea, que a este le he hecho un montón por eso. ¿Y tú qué tienes? Una sola habilidad. 4 de un enemigo 5 veces. Esto le da un poder a mi líder. Esto me gustaría hacerlo, ¿eh? ¿Por qué no puedo pegar ahí? Ah, solo puedo pegar en front lane, ¿no? Igual le he repartido mucho el daño, ¿no? Esto tiene 3... 3 turnos de cooldown. Vale. 35. ¡Joder! Lo que le pegan, ¿eh? La virgen. Vale. Podemos hacer... Aplica un stack de focus a cada aliado. ¿Qué hace el focus? Incrementa el poder 25% por stack. Vale. Mientras dure el efecto. Habilidad desbloqueada, égida de no sé qué. Invoca 2. Joder, 2 elementales. Vale. Aplica un decay a cada enemigo. Esto tiene que haberlo hecho antes. Voy a utilizar esto. ¿Por qué no me ha dejado elegir la habilidad? No entiendo. Supone que me quitaba el cooldown de una habilidad, ¿no? Hostias. Vale. Podemos ponerle poder a este tío. 3. Uf. Morirá. Pero bueno. Es lo que hay. Bien. Tío, esto va antes, ¿no? Porque el decay aumentaba el daño recibido por cada stack. Ah, no. Mentira. No, no, no. Esto les hace daño en cada turno. Vale. Supongo que los elementales morirán ahora al acabar el... Vale, otro Dark Priest. Lo he hecho mal, a poner un Dark Priest. Vale. Vale. No puedo poner más. No hay suficientes puntos de refuerzo. Vale. Me lo van a matar, ¿verdad? A ver si puede tanquear todo. No. Combate 2, supongo. Los elementales no ven... Los elementales también vienen. Pero eso es una fumada. Y no tengo ya al líder. Me pone un ritualista de esto. No tengo líder, tío. Por lo cual esto no lo puedo utilizar, ¿no? Vale. Vale. Ahora le taunta a este. Más vida. Ah, ¿ha resucitado? Esto no me lo voy a poder pasar, ¿no? No tiene pinta. Hace 5 de daño a cada enemigo y añade un EP. Edit point. Ah. Ah. Vale, van a focusear la muerte a él, ¿no? Joder. Joder, que si lo focusean. Gente, esto no me lo puedo pasar. Es muy difícil. Vale, empezamos. ¿Por qué no lo he invocado? Vale. Vale. No puedo pegarle a ese, ¿no? Tampoco me quedan hechizos, tío. ¿Esto qué es? Vale. ¿Puedo no castear esto? Porque va a morir. Vale. ¿Puedo guardar ese punto de acción que le queda, no? Nada, pero es imposible. No puedo hacerme esto. Qué paliza, tío. Bueno, ha muerto uno. Si tuviera otros hechizos. Ah, pero Heed no para de invocar a este tío. Ese tío no para de invocar. ¿Cómo le matas? Si está toda la frontlane tocha, tío. Ah, perdemos. Bueno, queda Verol. Quizá Verol se la pueda marcar, ¿no? Pero, qué barbaridad. Bueno, ya irán subiendo de nivel, supongo. Ahora viene Lord Verol. Vale, Lord Verol tenía... 55 de daño a un enemigo aleatorio y le aplica dos stacks de resiliencia a sí mismo. Se limpia todos los efectos negativos. 55 de daño le aplica a un... Horrified Wounds. ¿Eso qué coño era? Vale. Lord Verol me carrilea. Lord Verol me carrilea, eh. ¿No puedo utilizar las magias? Lord Verol, hijo. Vale, aquí. No para... Este bicho es jodido, eh. No para de invocar, bichos. Lord Verol fase 3. Gana 20% de daño. Ah, vale. Pierde 20% de daño, ¿no? Pero tiene más habilidades. Ya estaría. Lord Verol se lo marca. Pero claro, en el otro juego, el centauro quedaba débil para los siguientes niveles. ¿Aquí pasa lo mismo? Mira, level ups. A ver, management. Spielsword. Han ganado experiencia, total de bonus más 3 de poder. Y aquí puedo comprar cosas, ¿no? Añado una carga, estabilidad, bla, 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 ok. Supongo que ha subido la vida, ¿no? En total, creo. No tengo ni idea. Buah. Recompensa. Eh, nuevos niveles, nuevos personajes y tal. Tío, está muy guapo. En fin, chicos. Guapísimo, ¿eh? O sea, no puedo decir más. Creo que el juego está guapísimo. Y recordad que es una pequeña promo, ¿de acuerdo? Es una pequeña promo. Y que os puede interesar un montón. Si queréis ser beta testers de juegos indies y probarlos totalmente gratis antes de que salgan. ¿Vale? En sus versiones. Diría que es la versión completa del juego. Que tendrá bugs, tendrá etcétera y demás. Pero eso está genial, ¿vale? Probáis el juego. Dejáis una review. Y ganáis puntos. Y con esos puntos, canjeáis por regalos y tal. Mola mucho. Cada semana van... Cada semana o cada dos semanas meten juegos nuevos. Así que es muy posible que veáis esta promo. Veáis este... Esta plataforma, ¿vale? Game Round. Más veces en este canal, ¿vale? Porque a mí particularmente me ha encantado. Ayudo mucho a desarrolladores indies mostrando sus juegos. Y además ellos también reciben ayuda vosotros si queréis probar los juegos. Con review, un poquito de feedback y demás, ¿vale? Así que está genial. Espero que os haya gustado. Espero que os haya interesado. Que es lo más importante. Recordad, tenéis el enlace abajo para suscribiros. Y poco más. Totalmente gratis. Por cierto, no tenéis que pagar absolutamente nada. Y nada. Dejad un like. Suscríbete. Y nos vemos, ¿vale? Cualquier pregunta pues me la ponéis por redes sociales. Donde queráis. O en directo. En Twitch. Que también lo tenéis en la descripción. Chao. Gracias por ver el video